En estado de calamidad pública fue declarado el municipio de Cota, Cundinamarca a raíz de una grave emergencia natural por una fuerte granizada que cayó en la sabana norte durante la tarde de este jueves. Tenemos más o menos 11 horas de emergencia, hubo una torrencial lluvia en las horas de la tarde que generó inundaciones y afectaciones a más de 90 familias del municipio de Cota que han sido atendidas por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo a través de una declaratoria de urgencia manifiesta y de calamidad pública. Con las lluvias llegaron las inundaciones, el rebosamiento de sifones y el colapso en el sistema de alcantarillado. Es un problema que viene ya desde hace bastantes años, es un problema de alcantarillado, el alcantarillado se colapsa y se regresa todo el agua negra y el agua lluvia por las cajas de tubería de mi casa. Es un problema ya que cada vez que llueve sucede lo mismo. Las aguas se acumularon, ingresaron a las viviendas y generaron estragos. Hay bastante afectación sobre todo en las partes altas, algunos sectores críticos donde no solamente se rompió Texas sino se perdió absolutamente todo, gente que en este momento está hasta con la ropa que tiene mojada. Era tanta el agua que hasta por las paredes salían chorros del líquido, el cual se filtraba sin que los habitantes pudieran hacer algo más que levantar enseres y muebles. Se nos perdieron los colchones por el tamaño del granizo, pues colapsó la canal y filtró el agua. Tenemos muchos casos de donde las personas han perdido todas sus pertenencias como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias. Decenas de hectáreas de cultivos de hortalizas terminaron bajo el agua y en pérdida total. Es muy delicada la situación, hay más de, como te digo, en este momento 93 visitas. Hay más de 70 familias priorizadas en este momento que debemos atender y garantizar a través de ayuda humanitaria. 120 viviendas resultaron afectadas en los barrios Alto de la Cruz, Alto del Libertador, Chonito, Galilea, Pesebre, Cañón del Abra y Cueva de los Zorros. Bueno, ya es la una de la madrugada y estamos en el puesto de mando unificado en el municipio de Cota. Observen ustedes el panorama, bastante movimiento de diferentes organismos de emergencia, de los funcionarios de la alcaldía y de todo el personal que continúa enviando ayudas humanitarias a las decenas de familias damnificadas por el torrencial Aguacero. Se recolectaron implementos y apoyos como tejas, frazadas, cobijas, kits de aseo, mercados y colchonetas. Elementos que fueron distribuidos por brigadas formadas por integrantes de las secretarías, defensa civil, policía, entre otros, para llegar a los afectados y ayudar a solucionar la emergencia. Estamos por supuesto invitando también a la población que quiera acercarse acá al puesto de mando unificado a hacer todo tipo de donaciones. Estamos recibiendo toda clase de donaciones, colchonetas, en este momento es necesario las cobijas, el tema de algo de mercado, eso es lo primordial en este momento.